A ver, voy a requintarte una tuya sola A ver, a ver que te requintaste A ver, a ver, a ver Cometelo, cómetelo, cómetelo Cometelo Ah cabrón, no, ya no chico este juego Ahora sí No a ver, a ver, z segunda A ver, a ver, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ay no mas, es que estas peque wey, estas peque wey Que mano Andy ahora si, vaya basta porque yo Andy Yo se cago de tu bien, bueno No te sonamos si no eres feliz Y tu mirada no sabe de mi Que te aposta, mamá ya me la va a traer wey va a salir Que te aposta, si no me hace mi culpa de mi En ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y de tal Mi Dios te podrá curar Cuando te dice que te quiero todo dia Ay Dios de amor me voy de ti Y esta vez para siempre Pero si no hay atrás porque seria fatal Adios de amor me voy de ti El amor de tu vida No le quise una vez, no le puede creer No le puede perderte Pero sin caer a olvidarte Porque me fallaste Alguien Andy, alguien Andy, le te regalo un duestro Lo que te amo Lo que te amo Lo que te amo Lo que te amo Lo que te regalo Lo de este regalo Lo de este regalo Ponme ese ponme la Si, si aqui estamos con mi compa Yusin Recien salido de Tem' Records En algún extraño Entre tus lindas caderas Tu manera y tu caricia Y esa forma tan gentil Con la que me haces feliz Con la que me haces cagar Te pedí Que si querías ser mi novia Y me arrebatas un beso Fue un momento tan hermoso Que no soy feliz Te cambió ya que sí Córtale, cortale, cortale Es que yo soy Te regalo El asunto de cielo La razón de que Joder mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Acuérdate No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Que regalo No esencial todo mi mundo Que les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te hace mente a ti Tienes diez en tu perfil Un mix Sinceramente Te regalo De tu caso Solo a ti Mátalo, 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 mátalo Que caen, se caen todos Yo soy tu amigo Antes que nada Soy su patrocinador Su manager Su soba huevo Soy todo de la gente No es porque se está en picas Mátalo, 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 mátalo Soy parte de tu cuerpo De tus encantos Que me traen enamorado Afortunado Seré dueño De tu cuerpo Lo que te amo Se me nota En esos ojos En esos ojos En esos ojos En esa boca Cuando te miran Y me besan En la locura En la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me broma Se mira lenguas En mi cara Y en esos ojos De tu mirada Requindale, leo, termina, güey Ahí les va Ahí les va Ahí les va Cuéntale, sinceramente No te lo metes rápido Ya cagas, perra Ahí se recibió, macho Ahí va Ahí va Ahí va Sí, ya, güey Sí, sí Un minuto ¿Para que te calles? ¿Tienes un minuto? 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 Son unas buenas vibras ¡Mierda, hay otro cofe de física, güey! Ya, güey Dese que llorarse ¿Tienes un minuto? 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 ¿No te caes ¿Por qué? Ni se escucha para allá Es este… Pues tápese los oídos ¡No! Vamos, ya, espera Vaya a biases No, no, no No mames Vamos, güey Y luego lo aplicamos, güey No, es que Me abajó las reglas ¡Ah, ese hueco!